Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado pidió la pérdida de investidura del representante a la Cámara en Neyro Rincón. El líder político aseguró que las demandas interpuestas contra él son persecución política por parte de Joaquín Marchena. Las demandas contra el representante a la Cámara del Departamento de Arauca en Neyro Rincón es una persecución política por parte de Joaquín Marchena, el segundo en la lista. La Procuraduría General de la Nación solicitó la pérdida de investidura. Es un proceso más de los muchos que Linares y Marchena han instaurado en mi cuenta, yo creo que ya se me perdió hasta la cuenta, pero es un concepto, no solamente un concepto, la Procuraduría como Ministerio Público participa en los procesos del Consejo de Estado y da un concepto. El fallo debe salir la próxima semana, esperemos a ver qué dice el Consejo de Estado. Según el representante a la Cámara por Arauca en Neyro Rincón, la demanda fue interpuesta por Joaquín Marchena, que se alió con los abogados Dumar Zúñiga y Daniel Linares. Ese es un tema que lo conoce todo Arauca, es un proceso en el que Marchena se asoció con el abogado Dumar Zúñiga y Linares, hicieron un montaje, pues por supuesto que con una consignación que me hace el ingeniero José Luis Ruiz a mi cuenta, un traspaso que ordena el dueño de la ladrillera que le vende 200 mil ladrillos. Tengo entendido a José Ruiz, José Ruiz hace una consignación a mi cuenta de 30 millones, pues porque dueño de la ladrillera tiene negocios conmigo. Con ese recibo lo han publicado, usted sabe que en la voz de Sinaroco lo han publicado como, no sé, tres, cinco veces y cada vez lo hacen nuevo, con una nueva consignación, pero es el mismo. Esperemos, les reitero que esto suceda, lo único que hay aquí es una persecución política de los que perdieron la Cámara. Usted sabe que la primera demanda la hicieron con el argumento que habíamos ganado la Cámara con trampa. Eso le costó más de 400 millones al Consejo de Estado solamente llevar los votos de los siete municipios y contarlos voto a voto. Y entre eso, pues Marchena y Linares fueron testigos falsos en esa demanda. Luego viene otra con el argumento que como renuncié a la Asamblea entonces estaba inhabilitado. También, o sea, salió a mi favor. Yo perdí la cuenta cuántas tutelas han colocado porque son varias y ahorita pues están en este proceso. Esperemos que el Consejo de Estado se pronuncie y nos dé el fallo. Ese es un tema que lo estamos esperando. El líder político aseguró que este sería un fallo en primera instancia y luego vendría la apelación por las dos partes. Es un fallo en primera instancia. Ahorita hay sala plena, digamos que una vez los hurta la sala especial, las partes tienen derecho a la apelación y entonces pasa a sala plena. El representante de la Cámara por el Partido Liberal aseguró que no hay nada ilegal sobre este proceso. Totalmente tranquilo en todos aspectos. Primero en que no se ha hecho nada ilícito. Segundo que pues vamos a esperar, como les digo, que el Consejo de Estado dé el fallo porque pues no podemos adelantarnos a los hechos. De lo que sí pueden estar seguros los electores que me acompañan siempre en las elecciones es que lo que hay es una cantidad de una persecución y con unos testigos absolutamente comprados. El abogado Dumas Zúñiga se montó una película y él fue quien asesoró al ingeniero José Ruiz para que de alguna manera lo presionaron y lo tienen chantajeado para que diga que yo fui el intermediario. Pero José Ruiz allá en su declaración fue muy claro que él firmó el contrato y además existe un contrato firmado entre Darío y José Ruiz. Pero el ingeniero Zúñiga no tenía nada que ver en este proceso, pero se presentó como el que conocía de punta a punta el proceso y la verdad es lamentable que un profesional de Arauca caiga en una cosa tan baja para ser testigo falso en un proceso que nada tiene que ver con sus intereses. Por supuesto que él le están pagando una plata para que sea testigo en esta ocasión. Por último manifestó que los testigos que han presentado en las diferentes audiencias son falsos.